El Ejército Nacional ha mantenido su dinámica de crecimiento en todo el país en pro del cumplimiento de la misión institucional, devolverle la paz a Colombia. Es así, en 1958, por iniciativa del Comando Superior, se construyeron viviendas que permitieran la unión familiar en la fuerza. El desarrollo y crecimiento de la sección obligó a ampliar la cobertura del servicio, creando el 3 de diciembre de 1971 el actual Instituto de Casas Fiscales del Ejército, con la misión de proveer y administrar con eficiencia y calidad viviendas para el personal de oficiales, suboficiales y civiles de nuestro Ejército Nacional. Esto es posible gracias al apoyo decidido del Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, el Ejército y diferentes convenios con empresas del sector energético y vial que aportan recursos para desarrollar los programas de construcción y mantenimiento de vivienda fiscal a nivel nacional. Encaminados a constituirnos como la mayor fuente de bienestar del personal de oficiales y suboficiales y sus familias, con un campo de acción en 63 seccionales en todo el país, provistas de viviendas dignas en conjunto residenciales con toda la infraestructura necesaria, espacios públicos, zonas verdes, criterio estético y funcional, retribuyendo de alguna forma el gran aporte, sacrificio y dedicación de los miembros del Ejército Nacional y sus familias. Somos una institución competitiva, actualizada, acorde a las políticas fijadas por el Gobierno Nacional. Todo esto nos posesiona en primer lugar como una de las inmobiliarias más grandes de Sudamérica, puesta al servicio exclusivo del personal militar, contribuyendo al lugar la moral, el bienestar y fortalecimiento del núcleo familiar de nuestros usuarios, que son nuestra razón de ser. Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.